Bueno, el segundo fue una palo por palo, normal, no teníamos nada para especular. Nosotros con el cansancio y con la poca confianza que tenemos de poder perder un clásico, por ahí perdimos pelotas simples que podrían haber terminado en situaciones de ver para nosotros. Volviste, estás con Darío, otra figura, otro ídolo del club. ¿Cómo es la relación en el día a día? Y también, ¿cómo se manejan con figuras que tiene hoy el plantel, caso Brian Sarmiento? ¿Cómo lo manejamos? Sí. ¿Cómo? Como cualquier otro compañero. Brian es un compañero más y nos manejamos con Darío, la relación especial nos conocemos mucho, a veces nos llamamos bien, a veces nos llamamos mal, como en cualquier plazo. ¿Ustedes también meten coreografía como Brian? ¿A vos te parece que yo tengo que dar amplia en coreografía? Sí, eso.